Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay tres juicios en contra de aseguradoras y afianzadoras por el tema del pago del IVA. En este caso se trata de juicios que involucrarían un monto por mil millones de pesos. En dado caso que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa fallara a favor del Estado mexicano, se sentaría ya un precedente para que el resto de aseguradoras pues pagaran el IVA no sólo de este año, de 2023, que es el que se está alegando, sino de los últimos cinco años. El monto sería alrededor de 175 mil millones de pesos. En este caso, pues siempre hay dos visiones acerca de estos temas. Quien dice que sí adeudan este IVA y por otra parte las aseguradoras que afirman que no es así y que en dado caso que se les cobraran estos 175 mil millones de pesos se irían a la quiebra. Preguntarle, presidente, si usted tiene alguna información al respecto, si el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez de Agnino, le ha informado algo de estos juicios, si se tiene una evaluación, realmente si estas empresas quebrarían y si eso pues podría generar un tema con los asegurados que quedarían pues sin ningún respaldo en el futuro. Sí, se está viendo. Es un juicio que data de gobiernos anteriores. Se tomó esta decisión del cobro del IVA a las aseguradoras y hay de acuerdo a esa norma una deuda al SAT, a la Hacienda Pública. Y está en un tribunal y se está resolviendo. Sí es un asunto delicado, vamos a decir, porque es una cantidad considerable que se debe de pagar si se aplica la ley de manera estricta, conforme lo decidieron en pasadas administraciones. Y por el otro lado, estas empresas aseguradoras sostienen que no podrían soportar el pago completo que implica la entrega del IVA al SAT, toda la cuenta. Le voy a solicitar al director del SAT que venga y que exponga aquí este asunto, porque las empresas, sobre todo sus representantes del sector empresarial, están pidiendo que no se aplique la ley. Y por el otro lado, nosotros tenemos que cobrar, porque es un mandato legal y es un recurso para fortalecer la Hacienda Pública, el presupuesto que es dinero de todos los mexicanos. Entonces, vamos a ver qué nos puede informar sobre todo el juicio, el director del SAT, que detengamos todos los elementos, cuándo es que se hacen estas modificaciones legales que han resuelto en las primeras instancias, en dónde se encuentra el juicio, qué es lo que sostiene el gobierno federal, sus abogados, los servidores públicos del SAT y que sostienen las empresas aseguradoras. Y plantearlo aquí, desde luego, si se trata de un asunto que pudiese llevar a la quiebra y una crisis que perjudicara a asegurados, a gente que no tiene directamente responsabilidad, que no tiene ninguna, entonces buscaríamos la forma de llegar a un acuerdo, siempre planteamos eso, el llegar a un acuerdo para evitar medidas extremas, sin dejar de cumplir con la ley.